Complejas reparaciones han marcado la dinámica de los que vuelven a engranar las interioridades del Central 14 de Julio de cara a la molienda. El primer ejercicio de zafra que se realizó en el país fue justamente en este ingenio al que le distingue una sostenida eficiencia fabril. Tuvimos a veces afectaciones de algunos trabajadores en transcurso de una enfermedad, pero al final logramos reunir a todos y terminar las reparaciones. El ejercicio lo hemos desarrollado con bastante calidad, de 67 equipos, probé 66, es decir, más del 98% de mi área está aprobada. Por su parte, los pelotones cañeros garantizan la óptima funcionabilidad del equipamiento ante los desafíos que impone la molienda. Los equipos de zafra y mazafra están prácticamente casi listos ya. El día 25 de noviembre vamos a hacer la prueba de central y vamos a garantizar que esté el 100% de la maquinaria que va a trabajar en la zafra. Las casecas van a cortar 30.000 toneladas de caña, vamos a empezar por el Pío Gómez cortando 5.000 y después vamos a retornar aquí adentro a seguir cortando caña en las unidades nuestras. Con el ejercicio de zafra sortean las dificultades técnicas que pudieran retrasar la arrancada o detener el proceso. En ello se enfoca este colectivo para minimizar posibles fallas. Se probaron más del 96% los equipos, se generó corriente, se probaron los dos turbos, los dos turbos se pusieron en 3 megawatt, no hubo dificultad de ningún tipo, se probaron todas las áreas, excepto una caldera por dos ventiladores que deben de llegar en las próximas horas de palmasoriano. El central no cabe duda que el día 25 vamos a realizar la prueba general moliendo caña. Últimas detalles para dar el listo en la prueba de zafra el próximo 25 de noviembre, antesala para que este central sin fueguero sea el primero en dar el pitazo e iniciar la molienda en el país. Mayelin del Sol, Noticur.